Cuando tú quieres me gustas y cuando quiero yo voy Estar así no me asusta, no sé mañana me gustas hoy Es divertido este juego, me compromiso mi amor Sigue jugando con fuego, vamos a quemarnos los dos Los rostros como la marea que sube y baja, que nos da vuelta Los rostros como la marea que nos arrastra siempre con fuerza Los rostros como la marea que viene y va y no deja huellar Y luego de mojar la arena, aunque no quiera, siempre regresa Aunque no quiera, siempre regresa Hoy estamos juntos, mañana no sé, sé que no me son desde la primera vez Si tú no me llamas, yo no te llamaré, si tú no me olvidas, yo no te olvidaré Es amor de amantes, yo no quiero ser fiel, no es el corazón, es justamente bien Quiero ser real, no quiero ser cruel, esto es sin anillo y sin firme al papel Los rostros como la marea que sube y baja, que nos da vuelta Los rostros como la marea que nos arrastra siempre con fuerza Los rostros como la marea que viene y va y no deja huellar Y luego de mojar la arena, aunque no quiera, siempre regresa Aunque no quiera, siempre regresa Aunque no quiera, tú siempre regresas Porque yo tengo lo que tú deseas Apaga la luz, estés en la fiesta Métete en mi piel hasta que amanezca Aunque no quiera, tú siempre regresas Porque yo tengo lo que tú deseas Apaga la luz, estés en la fiesta Y vamos a hacerlo hasta que amanezca